Con esas palabras de ayer del presidente y esa confirmación de que hay que derogar o con el punto final ya la reforma laboral. Bueno, creo que llevamos muchos meses trabajando en la mesa de diálogo social para defender la reforma laboral más ambiciosa de la historia de la democracia. Por tanto, bienvenidas esas palabras. Lo único que me quedo siempre de los debates de los congresos no es en lo que se dice, sino que cumplamos la palabra. Por tanto, desde luego, bienvenidas las palabras del presidente. Vamos a cumplir con lo que estamos diciendo, con el acuerdo de gobierno, con el componente 23 que hemos remitido a Europa y ayer mismo con el impulso que el presidente le ha dado. Pero ya les anticipo que las reformas están muy avanzadas y que rápidamente tendremos una propuesta de reforma laboral que será ya de nuestro país. El presidente me dio esta mañana en la cadena SER a su espacio político que haya unidad, que estén ustedes en forma. ¿Habrá esa unidad que le pide el presidente de la cadena? Bueno, yo lo que creo que lo que estoy haciendo es voy a abrir una conversación con la sociedad española. Y además lo que me interesa es que la sociedad española sea la protagonista, que creo que es lo que falta en este país. Y créanme que con esa conversación con la sociedad española no nos ponemos límites. En este proyecto de unidad de la izquierda y de Frente Amplio, ¿qué importancia tiene tanto este acto como el próximo que va a hacer en Valencia? Bueno, hoy vine a un acto en defensa de un derecho fundamental como es la vivienda. Asisto a todos los actos a los que me invitan. Iré a Valencia al acto al que me ha convidado Mónica Ultra, como siempre hago, con muchísimo entusiasmo. Pero no debemos de confundir esa conversación que voy a abrir con la sociedad española con los actos a los que asisto. Creo que lo importante es la conversación que la sociedad española va a tener, en la que, insisto, tiene que ser protagonista los profesionales, las gentes de nuestro país, los trabajadores, las trabajadoras, los movimientos sociales, no los políticos. Los políticos somos puros instrumentos. Y ahí, en esa conversación, insisto, creo que no tenemos límites. Es decir, eso es la mayoría social de nuestro país. Bueno, creo que este debate ya es bastante antiguo en el seno del PSOE, en el seno del feminismo. Por tanto, bienvenidos todos los debates sobre la prostitución. Y convendrán conmigo que la trata es la principal esclavitud del siglo XXI. Y por tanto, en fin, tampoco es un debate nuevo, permítanme que les diga. Perdón, vamos a ser a piña de...